Desde que se publicó la noticia de que Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, había sido acusado de asesinar y descuartizar a su amigo Edwin Arrieta, el actor ha estado en el punto de mira de los medios. Fuentes cercanas a Rodolfo aseguraron que se encuentra totalmente desolado, y destrozado por la situación en la que se encuentra su hijo mayor. En un principio, se aseguró que tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo, madre de su hijo, se desplazaron hasta Tailandia nada más conocer esta noticia. Sin embargo, poco tiempo después, se confirmó que ambos todavía se encuentran en España. En el caso de Rodolfo Sancho, él está permaneciendo junto a Senia Tostado, y a la hija que tienen en común en la vivienda que comparten en Fuerteventura. Precisamente allí es donde se han capturado las primeras imágenes del actor después de que saliera a la luz la controversia de su hijo. Unas fotografías, que ya os adelantamos, han demostrado cómo se encuentra el madrileño en estos duros momentos que está atravesando. Hoy miércoles, la revista Lecturas ha lanzado en exclusiva lo que más deseaban conseguir los medios hasta la fecha, las primeras imágenes de Rodolfo Sancho tras la detención de Daniel Sancho. Lo hacía bajo el título de un padre roto de dolor. En ellas se puede ver claramente a Rodolfo devastado paseando por la calle mientras habla por teléfono, cabizbajo, con rostro solemne y pensativo. Rodolfo Sancho aparece con el torso al descubierto, y solo vestido con un pantalón de chándal gris. Estas imágenes no son sorprendentes a juzgar por las últimas declaraciones de Carmen Balfagón, abogada y portavoz de la familia en España. No tiene energía ni para pasear al perro, aseguró recientemente en fiesta. Creo que en algún momento Rodolfo irá, pero tenemos que encontrar el momento. Tiene que rearmarse psicológicamente, lo está pasando francamente mal. No es una situación que nos podemos imaginar, explicó. Ahora, por lo que se conoce, Rodolfo Sancho ya ha podido hablar con Daniel Sancho, aunque tan solo fue durante unos segundos. Solo queda esperar a conocer cuando el actor decidirá desplazarse hasta Tailandia para ver a su hijo.